¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué casualidad! Yo tengo los brazos cortos y solamente llego a estas albóndigas de aquí, las que tengo más cerca. ¡Qué casualidad! Que también son las del señor Nassim. ¡Hala! No me digas. Sí. Ya veo que sí. ¡Anda! Las he cogido por error también. No iba a devolverlas al centro. En la siguiente ronda. ¿Por error? Mira, hijo, yo me estoy comiendo lo que has hecho tú. ¡Mira! Esa es mi madre. Muchas gracias. No puedo ni morderla. Me sabe fatal. De hecho, no quiero hacerlo. Es como una obra de arte. La voy a dejar para el final, para observarla. Bien hecho, hijo. Eso sí que es amor de madre. Deberías aprender de ella. Esra, no te comas las quemadas y hazlas tampoco. Tranquilo, cariño. No nos las comeremos. Señor Nassim, usted es un hombre muy culto. ¿Podría darme una lista de lecturas imprescindibles? Me encantaría leer un poco más. Pues claro, será un placer. ¿Qué dices de una lista de lecturas? Ya te daré yo lecturas. Yo he tenido una idea. Podríamos crear un grupo y compartir lo que vamos leyendo con los demás, así todos nos beneficiarían. ¿Les? Pues sí, el señor Nassim es muy culto y sabe de todo. Casi podría decirse que es una persona muy sabia. Sí, sí. No, no, no sabe nada. Él sí que sabe cosas. Hasta el bigote sabe más que él. En realidad no sabe nada. Si me disculpáis, voy al aseo un momento. Te lo dije. Es verdad. Oh, San, el señor Nassim es muy buena persona. Mira lo bien que se lleva con todos. Es casi uno más de la familia. Déjalo ya. Y si es razonable, no vas a encontrar a nadie mejor. Te lo aseguro, ¿vale? Haz un esfuerzo. Tienes razón, es raboia por agua. Yo voy a... Abre la boca, cielo. Esto está muy bueno. Cómetelo todo. Digotes, come. A saber cuándo vuelves a comer una carne así de rica. Nassim. Iré al grano. Dime, ¿cuándo vas a dejar en paz a mi madre? Te pareces mucho a ella, Oh San. Eres muy gracioso. ¿Por qué? No es ninguna broma. Hablo en serio. Era una pregunta directa. Mira, Oh San, yo no tengo ninguna intención de dejar a tu madre. Me importa muchísimo. Sé que te preocupa mucho que tu madre vuelva a sufrir. Pero no te preocupes por eso, porque eso no va a pasar. Pienso hacerla feliz. Venga, tú confía en mí, ¿vale? Mira, por última vez... Por última vez, envíame también a mí esa lista, por favor. No se la envíe solo a Musa, envíamela a mí también. Yo también la quiero, aunque seguro que ya los he leído todos, pero bueno... Vale, no te preocupes, te la enviaré a ti también. ¡Oh, qué bien! No te preocupes. Muchas gracias. Voy, que se enfría la comida. ¡Ah, claro, claro! Sal, Sal, Nassim, claro. ¿Oh San? ¿Qué pasa? ¿Qué hacías aquí? ¿Qué iba a hacer? He ido a lavarme las manos y a por más agua. Mira, te estoy vigilando. No me hagas enfadar. ¿Por qué iba a hacerte enfadar? No estoy haciendo nada. ¿Por qué ibas a enfadarte? Vamos a preguntarle a alguien. ¿Qué? Preguntémosle a alguien que lo sepa. ¿Le he hecho algo a mami? ¿Le he hecho algo a mami? ¡Oh San! Calla, me ha toco con mi hija. Ha dicho que no. Ha dicho, papá, tú no has hecho nada. ¡Oh San! Aún no sabemos si es niña. Claro que es niña. Que sepas que te estoy vigilando. No me enfades. Ella ha dicho que papá no ha hecho nada. Lo ha dicho.